La Universidad Autónoma de Chihuahua Con el retiro de becas y el mal sueldo a los docentes Por lo que exigieron la salida del director Alfredo La Torre Aranda Yo soy el representante de los alumnos Como puedes ver, los alumnos están inconformes por muchas cuestiones Hay alumnos deportistas, hay alumnos académicos Hay alumnos comunes y corrientes Yo estoy aquí porque ellos me lo piden Y porque yo estoy consciente Y yo se los dije que en cuanto llegamos A todos los que quieran que la escuela siga igual con estos problemas Pueden retirarse Pero los que quieran hacer un cambio ahorita pueden estar aquí ¿Cómo representantes de los alumnos que irán con el consejo universitario? Primero es por consejo técnico Me comentaron que intentaron citar a consejo técnico esta mañana Conforme a la representatividad que ellos tienen con los alumnos No acudieron a este llamado Ningún consejo técnico acudió a la reunión de consejo extraordinaria Lo que demuestra que los alumnos están inconformes en verdad Lo que demuestra que los alumnos sí quieren que las cosas aquí cambien De la Torre Aranda recibió a los inconformes Quienes con gritos exigían su destitución Y cuestionaban o arremetían contra los argumentos que presentó Sobre algunos de los puntos tratados en la protesta Informó TV Diario